...a las hermanas, a mi hijo y a mi chofer de Germán ...no habrá menos explicación de la página que resultó hacerse unercón, si son... ...no te dicen... ...material peligroso... ...sólo, arreglando, los herederos, la historia, la historia... ...pala, los herederos... ...mierden a tu mente... ...el bravo, el recono de la luz... ...sobre estos trabajos, sobre estas venas, sobre estas lágrimas... ...con su llovido, el partido de la de... ...no, siempre raro distasto... Gracias. Gracias.